Música Agradecemos su presencia, vamos a dar inicio con la muestra ahorita, ahorita prácticamente esta es la muestra de la vez pasada, la primera muestra y pues van a haber muchos trabajos dos nuevos trabajos que van a haber, uno es sobre el Instituto de Ciencias de EPSO, el otro es sobre el Decreto de León y una gala sobre el cuaderno folclórico de sus 30 años, muchas gracias, espero que los disfruten. Algunas personas que nos están en el cortometraje nos van a comentar sobre su realización, si tienen alguna duda, pues con gusto les pueden preguntar, si tienen manos a tratar, empezamos por esta, buenas tardes, mi nombre es Karina Mora, yo participo en el equipo del cortometraje en el equipo del cortometraje, la productora es Oloz Morra y el director es Adrián Federación. Buenas tardes, mi nombre es David, yo soy el documental de Hurtos a la Memoria y este último está muy bien. Aplausos. Yo soy Mauricio Calderón, el primer corto, que era llamada el turno. Aplausos. Yo soy la directora del cortometraje, Edith, que ha sido un teatral. Espero que salga. Yo soy Edith, y soy la vocina de Edith, documentada del teatral. Quiero por acá, ¿podrías preguntar sobre los datos que tuvieron en la capricha? Bueno, en general, creo que la experiencia fue muy buena en la Casa Doctoral de Norma. Se ha impulsionado varios proyectos, y este proyecto de Edith Format fue un proyecto que se pensó para un concurso a nivel internacional que se llama El Aves de la Muerte. Participamos en este concurso con alrededor de 25 cortometrajes más. Estuvimos entre los primeros, y creo que la experiencia fue muy interesante y divertida, porque, pues, partiendo del argumento este de este chico que tiene la dificultad de resolver una sumatología. Entonces, creo que en mi experiencia, el trabajo con mis compañeros fue muy bueno, y pues, les agradezco la oportunidad de que esté nuevamente aquí en esta edición. Yo, por mi parte, este, el primer documental que vieron, el de Hurtos de la Memoria, este, pues, no se puede entrar ahorita a Pico, pero le agradezco mucho. Entonces, pues, fue un trabajo para la escuela, y este último que vieron, es por parte de lo alejón clórico. Entonces, me disculpo un poco, porque creo que esto fue un poco extenso, pero, pues, fueron, en menos de tres semanas, dos semanas se armó. Entonces, la idea era tener algo significativo para este tema universal. Entonces, pues, se hizo así con, pues, con iniciativa de una idea que tuvo el maestro Nacho, antes de iniciar, que le gustaría tener una pequeña semblanza de, pues, de la media de sangre del baile. Entonces, pues, se trató de hacer como, pues, el intento, espero que lo hayan disfrutado. Y, no sé, pues, están invitados próximamente, en marzo, se van a hacer las galas en el centro de bollado, y son tres fechas, pues, para que vaya la presentación del baile. Yo soy Mauricio Calderón, del primer corto, llamado Nocturna, que fue hecho en 2012, en diciembre de 2012, y lo estuvimos distribuyendo en festivales del año pasado, y este año, y el siguiente, también, distribuyendo. Y, este, es un corto para la escuela, como pude ver, en el primer logotipo que aparece, que es el primer logotipo que aparece. Y ese fue mi corto de tesis. Gracias a un equipo muy disciplinado, y a toda la gente que me ha ayudado a hacer mi trabajo, ¿no? Y, gracias por venir, y gracias a los chicos por haber ayudado a hacerlo. Y ya. El IND, este, comenzó como un proyecto universitario, para una, para la materia de cine en la universidad, y nos da mucho orgullo que, este, ahora en esta muestra, hace falta mucho, porque, aún somos estudiantes que aprendan, somos egresados, que queremos seguir aprendiendo, pero, este es un paso para seguir adelante, y seguir realizando producciones de este tipo. Gracias. El IND es una muestra de lo que se puede hacer, de lo que, la verdad, los estudiantes somos capaces de lograr, y que, tenemos la voz para darle a, a toda, a toda la sociedad, decirles que, podemos llegar a hacer más, y que, con su ayuda, claro, este, podemos realizar muchísimas cosas. Gracias. 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 agradecemos a todo el equipo de trabajo, a los directores, a los tres asistentes. Mañana tenemos la consulta. A las cuatro de las tardes estén invitados. Mañana es una sección jalisciense. Son cortometrajes de varios municipios. Y pues estén invitados. Agradezco a la presencia de Mario, parte del equipo organizador. Y pues, muchas gracias. Gracias.